Mírele bien la cara Mírele bien la cara Que denunció participación ciudadana Yo no sé por qué quieren retrotraer el país al pasado Los que tenemos que avanzar como lo estamos haciendo Este es un proceso de avance el que está viviendo el país Los videos no circulan en las redes sociales, presidente Hola a todos Gracias por acompañarnos Gracias a todas las muchachas que también participan de este encuentro diario Que hacemos aquí en YouTube Y en las diferentes redes sociales Que nos replican a lo largo y ancho de los cinco continentes Hoy traigo conmigo un artículo expuesto magistralmente por el profesor Héctor Rodríguez Cruz Que ha titulado Buscando candidatos éticos Vamos a analizar lo del profesor Cruz Y vamos también a poner la parte que corresponde a nosotros Para encajar en la orientación que cada uno de ustedes debe recibir día a día Ya les recuerdo compartir esta emisión Darle a seguir, darle a la campanita Decirle a sus amigos que estamos en el aire a través de YouTube y en las redes sociales Y que pueden seguirnos, compartir estos trabajos Para que podamos seguir expandiendo el desarrollo informativo y educativo Para que nuestra gente tenga una idea clara a la hora de escoger a los candidatos Buscan de regir el destino para salvar la patria hundida Por un grupo de bandidos que llegaron al poder a destruirlo todo Buscando candidatos éticos Debemos buscarlos con agudeza para votar o no votar por ellos En momentos en que el país está viviendo bajo incertidumbres, desesperanzas y excesos políticos Surge la necesidad de un voto reflexionado Para evitar la elección de candidatos rechazables Tanto por su incapacidad política Como por su escasa jerarquía de valores y virtudes públicas Nada ni nadie puede obligar al ciudadano a votar en contra de su conciencia Y su conciencia debe estar fundamentada en razones y principios Que sobrepasan la simple lealtad partidaria Y la propaganda tramposa que manipula la decisión del voto Como dijera Hans Kunk La situación política que no se ajusta a normas éticas Termina siendo una política sin conciencia Tiene razón Kunk Cuando sostiene además Que una política sin moral Sin normas éticas universalmente obligantes Las naciones van a ser abocadas por decenas de acumulación de problemas A una crisis colapsante Es decir, a la ruina económica El desmoronamiento social Y la catástrofe política Ahí hemos caído lo dominicano En una catástrofe política En esta situación de catástrofe Se encuentra precisamente nuestro país Ahí lo ha colocado la política sin moral De partidos sin moral Que apadrinan candidatos políticos Y gobiernos inmorales En este mismo sentido La filosofa española Adela Cortina Sostiene que uno de los grandes desafíos Del tiempo que discurre Es conseguir que la gente Que tenga también ética Y que la ética llegue al poder Será parte de la salvación de la humanidad Por lo que nos toca Decimos nosotros Salvar nuestro país del poder antiético Son los intelectuales Son los pensantes Son los conscientes Los que están llamados a luchar Para educar y poder rescatar la fe perdida Poder rescatar el país Que lo hundieron la gente del PLD Y los políticos tradicionales de nuestro país Los intelectuales se han amemado Porque muchos se han burocratizado Como se han burocratizado los periodistas Se vendieron por un plato de lentejas Para la filósofa La ética abandona la política Y esta está en peligro Y peligra también la democracia Esto sucede aquí Lo que prima es un quehacer político De espaldas a la ética Poniendo la democracia en peligro Porque a los políticos Se les piden pocas responsabilidades La relación de la ética con la política Es obligatoria Cuando se concibe la política Como una forma de reflexión De un entramado ético No se puede apostar a una democracia manipulada Sino todo lo contrario Ya que la verdadera democracia Se ocupa de los procesos Mediante los cuales Los ciudadanos ejercen un grado de control Relativamente alto Sobre los dirigentes y gobernantes Votar siendo manipulado Es un voto poco inteligente y peligroso Motivar a votar para manipular Y engañar a los ciudadanos Es un voto envilecido Es un voto traicionado Es un voto inmoral Y ahí es que han caído Los peledeístas Los perremeístas Los socialpistola o PRCC Los PRD Y todas estas rábulas Que conforman La estructura fija De unos políticos tradicionales Dañino ¿Cómo saber Si un candidato Será capaz de respetar Las exigencias sociales De los ciudadanos? Elimine todas sus dudas Sobre la reputación del candidato De su partido Escuche lo que dicen ambos Y sométalo a juicio y deliberación Pregunte Cuestione Investigue Manténgase alerta Sobre el pasado Y el presente del candidato Vistas Estas dos realidades El futuro Que prometa No será diferente Conviene observar Las pistas morales Para el descubrimiento Del comportamiento ético De los candidatos Dentro de estas pistas Se encuentran El evitar el uso incorrecto Y deshonesto De los fondos públicos El no usar los fondos públicos Para gastos y privilegios No comprar votos No ejercer Ni promover El tráfico de influencia En el nepotismo Y evitar recibir dinero Ilícito Para su campaña Lo estamos viendo Con Danilo Lo denunció Recientemente Marino Zapete Cuando hablaba Que 70 millones De una compañía Que se le otorgaron Trabajos Grado a grado Sacó una cuantía De dinero Para la campaña De Danilo Medina Pero también Lo vimos Con Odebrecht Y lo vimos Con Catalina Y lo vemos Constantemente En un afán Desmedido De corrupción Para controlar El poder No practicar Ni promover Practicar La corrupción Conviene recordar Que un candidato Inecto Inmoral Y mentiroso Será parte De un gobierno Con iguales Cualidades Condenables Resulta También Indispensables Otras cualidades Éticas Tales como Hablar y actuar De cara a la verdad Así Como asumir Un compromiso Con esta virtud Evitando servirse De la mentira Como instrumento Para su triunfo Político Muchos candidatos Violentan la verdad Cuando cometen Fraudes Mienten Y se comportan Como hipócritas Temagogos Irresponsables La mentira La corrupción Y la hipocresía Manifiestan Perversidad En el candidato No votar Por candidatos Que pretenden Conseguir el favor Del voto Mediante trucos Y engaños Es un deber Ciudadano La fe ciega En un partido O un candidato Así como Otorgarle el favor Del voto Sin pensarlo Por el filtro De la crítica Sin pasarlo Por el filtro De la crítica Y la reflexión Puede resultar Un salto al vacío Con daños irreparables Hay que examinar bien El candidato Sin importar El partido Al que pertenece Incluyendo el propio partido Al que usted pertenezca Hay que estar seguro De que el candidato Está formado Éticamente Para ser parte De un gobierno Local o nacional También ético Procuremos No tener que arrepentirnos De haber otorgado El favor del voto A alguien Que intenta Manipularnos Y engañarnos Sin sentir Remordimiento Ni vergüenza No fomentemos La inmoralidad De aquellos candidatos Rechazables Y que quieren Llegar al poder Para sus propios Intereses O los de su grupo Alejémonos De ellos Alejémonos De esos candidatos Desechables Aunque se pongan La vestidura De buenos Honestos Y serios No votemos Por candidatos Inmorales Despertemos Las voces Independientes Que no se arrodillan Ante nadie Que no se dejan Asustar Ni manipular Ni engañar Ahora De cara Las elecciones De febrero Y de mayo Necesitamos Evitar Ser de los ciudadanos Pasivos E indecisos Y convertirnos En comunidades Críticas Y reflexivas Para votar Por candidatos Que sean Éticos Y nos aseguren Un gobierno Ético Siempre Los dominicanos Estamos muy cerca De elegir Síndicos Regidores 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 Diputados Senadores Y al nuevo Presidente Algunos de los Electores Que ya decidieron Su voto Defienden Y hasta Pelean Por su posición Pero cuando Les preguntan Un poco más Sobre el plan De gobierno Del candidato De su preferencia No lo conocen Se han cegado En el mayor De los casos En el fanatismo Partidista Y no están pensando En el colectivo Como debe ser Y más ahora Que nos jugamos El todo Por el todo Incluyendo El futuro De nuestro país Amenazado Con perder Hasta los Cajones De letrinas Nuestro país Está al borde De perderse Totalmente De perder Bandera Perder escudo Perder Constitución Perder nacionalidad Perderlo Todo Hasta los Cajones De las letrinas Vuelvo y repito Y es Que muchas veces Nos dejamos Llevar Por lo que Escuchamos En la calle O nos cuentan Nuestros amigos Repetimos La información Sin profundizar Sobre ella Ni saber Si la fuente De la que vino Es creíble Debes tomarte El tiempo De leer La hoja de vida De cada candidato Para asegurarte Que están Profesionalmente Calificados Para ocupar Un cargo público De tal importancia Ten en cuenta Que para ser El máximo representante Y sacar adelante Un país Hay que estar Capacitado Y ser transparente Cosa que le falta A la mayoría De los políticos Dominicanos Porque se acostumbraron A la mentira Y a la oscuridad Todo es a medias Y se creen Por encima Del bien Y del mal Y eso es Lo que nos ha Perjudicado A todos Como país Además de la hoja De vida Debes tomarte El tiempo De conocer Las propuestas Y los planes De gobierno Solo así Podrás realizar Un voto Consciente Por el candidato O candidata Cuyas propuestas Se adecúen más A tus expectativas De futuro Cuanto más Conozcas Sobre ellos Más podrás Analizar Sus posturas Defender Tu punto de vista Y lo más importante Elegir A quién Te representará Y trabajará Para y por el país Si has decidido Votar nulo O no ir a votar Tienes todo el derecho De hacerlo Pero una cosa es Que esta decisión Sea consecuencia De tu descontento Y otra cosa es Que lo hagas Por desinterés Es decir Si votas De esa forma Porque ningún candidato Te convence Eso está bien Pero si votas De esta manera Solo porque te da Flojera leer Y averiguar Sobre los postulantes No está haciendo Y no está siendo Tan responsable Que digamos O sea Todo depende De tu conciencia De tu responsabilidad Como votante De ser así Si esta pandilla De mequetrefe Con corbata Se queda De uno O de otro lado Porque son Todo lo mismo Al menos Los tradicionales No te quejes De lo que sucederá Después del 16 de agosto Del 2020 Cuando tú mismo Te apliques La famosa frase Sacada de la Biblia Del libro de Jeremías Y que usó El presidente Balaguer Tras su derrota Llorarán Como mujeres Lo que no supieron Defender Como hombres Muchas gracias Gracias por acompañarnos No se olviden De compartir Estas emisiones Con sus amistades Dios con todos Hasta entonces Gracias